Iván Námit se despachó contra Gustavo Petro. Yo no soy un perseguido por la justicia como sí lo fue usted. El expresidente del Congreso durante la plenaria del Senado de la República arremitió contra el jefe de Estado tras los señalamientos del mandatario de haber engavetado el tránsito de la reforma pensional. Las duras acusaciones del presidente de la República, Gustavo Petro, en contra de Iván Námit Vázquez, que se desempeñó como presidente del Congreso en el periodo 2023-2024 en el sentido de haber engavetado la reforma pensional, ameritaron el martes 17 de septiembre una dura respuesta al congresista, que en la plenaria del Senado arremitió contra el primer mandatario y le recordó su pasado insurgente. Námit Vázquez, el mismo que apronta una investigación en la Corte Suprema de Justicia por las denuncias hechas por Emilio López y Schneider Pinilla, ex-directivo de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos de Desastres, UNGRE, acerca de un supuesto soborno por 3.000 millones de pesos, habló duro en contra del jefe de Estado y mencionó lo que, según él, habría sido el accional delictivo en el extinto M-19. Le quiero decir al señor presidente, además, que yo no soy un perseguido por la justicia, como sí lo preste por los crímenes que cometió en sus tiempos de subversión, quien no es igual a la insurgencia, indicó el congresista en su intervención, y mencionó cómo la Corte Suprema está investigando el desfalco provocado en la UNGRE por los funcionarios designados por Petro, aunque esos mismos lo salpicaron. Y él afirmó sus señalamientos contra sus detractores. A mí quisieron acallarme y no podrán. Por eso, sin ningún complejo, concurro a mi Congreso, a mi Senado, y con la capacidad mental, intelectual y política para enfrentar el desacuerdo, el desvalido de los depredadores que tanto daño le hacen hoy a Colombia, indicó Nami Vásquez, que endureció su discurso en contra del presidente de Colombia. Iván Nami se destapó en el Senado y así arremitió contra Gustavo Petro. A su vez, lanzó una dura advertencia a Petro, con el que ha protagonizado toda clase de desencuentro. De tal manera, señor presidente, que le adelanto, que la voz que desde la presidencia lo atajó en su desvarío, también lo hará desde la llanura, con un mejor micrófono que ojalá pueda tener. Y no pasarán las reformas absurdas que insistan en destruir lo que hemos construido, sentenció. Usted me hace un gran favor ante la justicia, cuando aclara que yo nunca le ayudé ni le voy a ayudar a sus propuestas. Se las voy a ayudar a enterrar aquí, porque no le conviene a Colombia, confesó Nami Vásquez, que con la misma vehemencia expresó que, si hubiera dejado pasar la reforma a la salud, no existiría porque usted, Petro, la iba a destruir. Además, el veterano congresista, recientemente sometido a una delicada intervención quirúrgica, reconoció que con la pensional hubo serios vicios de trámite, por lo que considera que se hundirá en la Corte Constitucional. La reforma pensional no volvió al Senado porque usted, Gustavo Petro, traicionó los acuerdos para que hiciera tránsito a la Cámara. Y como no volvió al Senado, tiene unos vicios y la Corte Constitucional tendrá la última palabra. Remarcó el expresidente del Legislativo, en lo que respecta con la ley que entrará en firma a partir del 1 de julio de 2025, tras su curso en la Cámara de Representantes. Los señalamientos de Gustavo Petro que desataron la furia de Iván Nami. La molestia del expresidente del Congreso radica en los señalamientos que hizo el jefe de Estado durante la Asamblea del Cambio, el sábado 14 de septiembre, que se adelantó en las instalaciones de la Universidad Nacional, en las que acusó a Nami de tramposo. Me respondieron con trampa. Presente los proyectos que nos vamos a discutir. Pasaron dos años y no tenemos nada. Es más, la iba a aprobar. Un señor que se llama Nami, expresó Petro en su señalamiento. Además, lo acusó de ser un mentiroso y de esconder durante varios meses el proyecto de ley con el que se pensaba modificar el régimen de pensiones, que a la postre fue aprobado a popitrazo. De acuerdo con Petro, Nami estuvo esperando el momento preciso para sacarlo cuando casi no había tiempo para ser debatido. Esa es una táctica de la politiquería tradicional, denunció el jefe de Estado en medio de sus simpatizantes, que acudieron en masa a este encuentro en el que pendió su gestión, a dos años y un mes de haber iniciado como el primer mandatario izquierdo en la historia del país.